Bueno, pues sí, la verdad es que son seis años que llevamos juntos desde que decidimos comenzar el proyecto Sinfonity y bueno, sí, es verdad que ha sido una aventura muy azarosa que nos ha llevado a Finlandia, a Cuba, a Segovia por segunda vez, en fin, hemos viajado por todas partes, ahora mismo acabamos de venir de Finlandia y de Estonia y bueno, la verdad es que venimos muy contentos con el éxito que ha cosechado nuestra formación allí, son grandes aficionados a la música clásica y nosotros somos grandes aficionados al rock, estábamos todos juntos y muy felices, así que hay que decir, después de estos seis años, de decir que hemos sido muy afortunados de toparnos con esta idea, de llevarla a cabo, de llevarla a buen efecto, de sobrevivir seis años a la situación general del panorama musical del país y además de sobrevivir haciendo una música que nos fascina, aprendiendo y mejorando mucho, porque en estos seis años hemos mejorado mucho también, así que yo por mi parte solo espero que sean los primeros seis de la docena de años que le espera Sinfonity y estamos muy contentos de poder venir a celebrarlo aquí a Segovia otra vez. Bueno, Dios los cría y ellos se juntan, nosotros, José y yo también, aunque tenemos distintos pelos, tenemos el mismo corazón, o sea que yo creo que él te puede explicar con detalle también cuál es su impresión al respecto, por mi parte, desde luego que sí, es un público muy heterogéneo. Hombre, el repertorio que tocamos es un repertorio para todos los públicos, porque son obras muy conocidas de la música clásica. Lo de que sea rockero yo creo que tiene mucho que ver con el instrumento, hacerlo con guitarra eléctrica y basado en distorsión tiene mucho que ver con que haya público de todos los tipos, en efecto. Pero con las guitarras se consiguen muchísimos colores que emulan a una orquesta, no digo que sea igual, pero emulan y al cerebro inconscientemente le llegan. Yo creo que sí, porque cuando estamos cerca de Madrid viene mucha gente que conocemos y yo creo que sí. Sí, sí. Nos persigue mucha gente uniformada, no sé si guarda relación con la pregunta tuya, pero sí es cierto que vamos haciendo una pequeña legión de compañeros, en realidad, por la mayoría son guitarristas y muchos quieren entrar en Sinfonity y eso nos honra la verdad, nos eleva mucho la moral, además porque hay extraordinarios guitarristas acá y allá que dicen, me encantaría tocar con ustedes, sin hacer un verdadero cálculo de todas las potencialidades que tiene. Bueno, el repertorio sigue siendo la misma política que tenemos, ¿no? Igual que yo pienso que aunque vivamos 75.000 días como personas en este mundo, hay más de 70.000 obras maestras maravillosas, dignas de ser escuchadas, pues nosotros de esas hemos escogido nada más que 25 y efectivamente presentamos piezas nuevas, ¿debo decirlo? Sí, ¿no? ¿verdad? Bueno, presentamos la tocata y fuga en re menor, algunas sorpresas, yo creo que es lo mejor decir que es una sorpresa, pues son siempre piezas clásicas y aquí a Segovia vinimos, tenemos un gran recuerdo en el corazón de cuando estuvimos en el Alcázar y vamos a presentar siete piezas nuevas con respecto al concierto de aquella vez y bueno, también son obras maestras de la música clásica, hemos traído a Bach, hemos traído a Prokofiev, incluso hemos traído a Henry Mancini esta vez, así que bueno, confío en que podamos repartir alegría con nuestro nuevo repertorio y también tenemos un homenaje a Paco de Lucía que queríamos brindarle hoy desde esta esplanada tan bonita del Jardín de los Zuloaga y creo que os va a gustar mucho, hemos dado un giro hacia allá. Difícil, difícil pregunta, yo creo que nos motiva pues que haya voluntad de hacer otra obra nueva y trabajar en ella, escribirla en principio, ver cómo es, estudiarla a fondo y ver cómo se puede repartir entre guitarras y si hay posibilidades de que las guitarras estén haciendo su papel y estén en tono, entonces pues bueno, es un trabajo que se va haciendo. Y Pablo es un maestro y sabe mucho del asunto, entonces cuando hay opción de trabajar en algún tema pues se trabaja. Por lo general tenemos que hacer un estudio, primero lo que queremos, por lo general lo que queremos es música que todo el mundo conoce pero que realmente la mitad no saben el nombre ni el autor, pero conocen. Entonces sabemos que son de alguna manera hits, música que llega directamente al corazón y que la gente dice, oh me suena o la vio en alguna película, pero por lo general están menos interesados en la historia y en la musicología que en la música misma, o sea que son piezas muy populares y son piezas que gustan mucho y luego después de eso vemos si podemos hacerlas, porque claro hay instrumentos o piezas musicales que están un poco fuera del alcance o que producen un fruto poco deseable. Entonces siempre tratamos de acotar lo posible e incluso a veces tenemos que cambiar el tono de alguna obra, ya que estamos para histéricas grabaciones, tocamos la tocata de fuga en re menor, pero la tocamos en si menor. Esto lo digo para, bueno, porque mucha gente escribe diciendo, oye, la tocata va en si, y por ejemplo en este caso lo hacemos para poder aprovechar el si grave de la guitarra barítono de José, la cuerda más grave del bajo y la cuerda más aguda de las guitarras que tenemos, con lo cual se crea un gran espectro entre lo más grave y lo más agudo que corresponde a nuestra vocación, que es imitar el sonido de un órgano de tubos y eso es lo que hacemos, por eso, bueno, no nos pica la nariz y bajamos un semitono, hacemos una cosa. Lo que sí nos pica las narices y tratar de respetar el espíritu de la obra y tocarla en todo lo posible escrupulosamente sin saltarnos ni comernos ninguna nota. Ah, que sí, bueno, hay diferencias entre la música clásica y el rock. Ok, es una pregunta muy difícil de responder porque por clásica entendemos una música que varía mucho, va desde las oscilaciones tremendas del señor Beethoven cuando estaba totalmente atribulado hasta los momentos más pacíficos y más rositas del señor Schubert y de la misma manera cuando hablamos de rock estamos hablando de, yo qué sé, desde el death metal hasta los rock and roles más descafeinados, o sea que debo de decir que ambas músicas tienen algo en común, es una gran definición que pretende abarcar muchos géneros, el rock se ha convertido en algo que pretende abarcar muchos géneros y de hecho, bueno, se han puesto un millón de etiquetas detrás de la palabra rock o delante con el propósito de distinguirla de los demás. En tanto que la música clásica no tiene epítetos, el único que se le puede atribuir es, bueno, es música que ha resistido el paso de los años, es una música que ha sido elegida por innumerables generaciones de aficionados a la música y es una música que se ha convertido en parte indispensable de la historia y de la cultura nuestra, tanto como lo es Cervantes o como el señor Zuloaga o como pueda ser Julio César, o sea que en realidad estamos contemplando lo contemporáneo y tratando de compararlo con la historia. En realidad lo contemporáneo no es sino una consecuencia de nuestra historia, por eso el rock ha llegado a extremos como el rock neoclásico, ha llegado a extremos como el rock instrumental, como el jazz rock, como sinfonity, ¿no? Son maneras diferentes de verlo, o sea que es un espíritu hacia la música, una actitud, como lo es en el jazz la improvisación y aquí es la energía, la expresión, ¿no? El apasionato, ¿no? Es un instrumento que tiende a tocarse con mucha pasión, ¿no? Y por otro lado en eso el rock es hijo de la música clásica y luego por otro lado pues la música clásica también es una música que representa el signo de la historia, la música de Falla era una música muy adecuada al pensamiento impresionista de su época, la música de Mozart era una música que tenía una gran pujanza por motivos nacionalistas en su país, o sea que cumplió una función la música que ahora no cumple, con lo cual debo decir que cuesta comparar algo que tiene 70 años con algo que tiene 700, pero yo creo que el rock es un hijo de la música clásica y nosotros somos un fan terrible, ¿no? Porque nos dedicamos a tocar la música clásica con los instrumentos de nuestros hijos, o sea que bueno, estamos jugando a tocar, ¿no? Que es en realidad la verdadera esencia y lo importante de Sinfonity es que es música en grupo, eso es esencial y creo que es lo que la gente aprecia, ¿no? El hecho de si el señor Romero sea una de las principales figuras de la música del país o no, ya sabemos que es un privilegio verle y desde luego para nosotros tocar con él, pero que olvidamos que la música es una actividad grupal y en la música clásica lo encierra, está alejada del individualismo que corresponde al género rock. Entonces también se pueden notar diferencias, pero no deja de ser música y como tal, el lenguaje. Así que hay más similitudes de las que yo creo, si me dejas hablar, al final voy a decir que lo mismo. Yo creo que nuestro plan es tocar mucho, ¿no? Sí, ensayamos todas las semanas, queremos seguir, yo por lo menos quiero seguir ensayando todas las semanas, si es posible más, porque a mí ensayar es, de la música lo que más me gusta es ensayar, me gusta más que tocar en directo, o sea, creo que los mejores momentos musicales en mi vida, y creo que en la vida de muchos, se han dado en un local de ensayo, durante un ensayo, cosa que en directo sucede, pero no sucede con esa intensidad. Entonces, esta música que tocamos clásica, bueno, yo cuando yo llevo, yo no llevo seis años, llevo cinco, creo. Entonces, bueno, es todo un reto ponerse a estudiar, en mi caso, partes de cello, y partes de trombón, y partituras de trombón, eso, y a ver, y tener que estudiar un lenguaje alejado de lo que yo toco habitualmente. Aunque yo toco guitarra clásica, me gusta mucho, pero guitarra clásica, no toco el cello en una orquesta. Entonces, esto es un, para mí ha sido el encuentro feliz de mi vida, o sea, un repertorio diferente, en el que tengo que volver a empezar a estudiar, y ponerme a estudiar, y ver cómo resuelvo las cosas, y tal, y bien dirigido. Yo estoy francamente contento, vamos, espero que esto siga mucho, y toquemos cuanto más. Bueno, queridos amigos de Segovia, tengo muchas amistades aquí, tengo mucha vocación de venir aquí, vengo muy a menudo por la carretera chica, y sí que me gusta venir, deciros que esta vez, gracias a la Fundación Juan de Borbón, tenemos la oportunidad de volver a tocar en Segovia, y bueno, esto es para nosotros una casa, un reencuentro, y os animamos a que vengáis a escuchar a Sinfonity siempre que podáis. Tenéis unos vecinos que os adoran, tenéis unos vecinos que son aficionados a venir aquí a Segovia, y que si nos encontráis por la calle, por favor hacernos preguntas o perseguirnos, que es nuestra vocación, ¿vale? Estar, tocar para vosotros y serviros, así que os animamos a que sigáis a Sinfonity, y bueno, nuestra aventura, encontrando la música clásica, los éxitos de siempre, la música bella, con la manera bella que tenemos nosotros de ver la vida a través de nuestras guitarras eléctricas, que son unos instrumentos muy bonitos. Os paso a mi amigo José Romero, que os va a hacer una arenga. Perdón, es que se me ha ido la pinza ya con todo lo que has dicho. Edita, ya sé que en Segovia se toca otra, siempre tocaremos otra, u otras dos, y bueno, para mí venir a Segovia desde hace un montón de años, pero un montón, no te exageres nada si te digo, más de 50 años que trato de venir a Segovia siempre que puedo, o a Segovia o a la granja, siempre ando por aquí, o a Pedraza, o a Sepúlveda, o al Guijar de Valdevacas, o a La Matilla, cualquier sitio de Segovia, a Torrecaballeros, me gusta mucho Segovia y os animo a que vengáis este festival de música y teatro y danza que hay, y que vengáis a la sinfónica y que vengáis a todo a escuchar música. Yo, como estoy en Segovia, cordero, cochinillo, pero el cochinillo es más difícil de comer fuera de Segovia, entonces me quedo con el cochinillo. Yo, insisto, yo suelo pedir lo que pide el señor Romero, él es un hombre que cuando íbamos de gira por ahí con artistas famosos, pues decía, mira si doblas en este pueblo la segunda calle, hay un restaurante que se llama La Curva, donde ponen unos espárragos deliciosos. La Curva, ¿ves? Te estoy diciendo. Es la guía Romero, de hecho la profesión conoce la guía Romero, la guía Víctor Manuel también y la guía Romero... Es correcto. Entonces, como es un coneser, pues yo creo que has tenido la pregunta idónea y el que te lo ha respondido estupendamente. Yo, eso sí, me gustaría regalarlo con el pago de carroovejas, que es un vino que de aquí que tanto me gusta. Sí señor, pero bueno, más allá de eso, ¡qué hambre da! Ha, 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 ha.